Y bueno parceros, como vamos una vez más en su canal Gaming Colombia con nuestro personaje SobGC Ustedes saben que por cuestiones de presupuesto nos ha tocado adoptar este nuevo personaje Y pues el Eni también de suerte, después tras vez estaremos traiendo por ahí el Zellor Pero en esta ocasión pues vamos a hablar un poco más del set como tal El personaje pues no está malo tampoco, pero no sé si hayan algunas cosas que lo afecten también Tenemos un personaje que está relativamente hibridado Porque nos hacen falta algunas partes del set para poder decir que de verdad está hibridado Pero pues molesta bastante con la suerte y con la agilidad Con fuerza no pega, con fuerza no pega eso sí tenemos que hacer la pequeña exploración Pero pues con suerte y empujes más el tema de la agilidad desde lejos no pega para nada mal Vamos a ver en un turnito cuánto podemos llegar a sacar Obviamente pues tenemos que tener en cuenta el posicionamiento del personaje Donde vamos a utilizar de verdad los hechizos Y tener en cuenta el funcionamiento del tema de los empujes Porque los empujes ya no funcionan exactamente igual Entonces tenemos por acá, vamos a ver un turnito sería más o menos algo así Vengo y le pego 1, 447, 2, 427 Y podemos venir a pegarle otro de estos que sería un golpe de 500 aproximadamente Entonces normalmente pues si tenemos la facilidad para hacerlo a distancia Lo que podemos hacer es pegarle acá Pegamos 468 468 Cambiamos nuevamente de máscara Para esto obviamente pues tenemos que tener los 12 pedano Y tener el objetivo contra la pared Que esa sería la situación como compleja 484 Estamos hablando de un personaje que está sacando casi los 1500 por turno Y si llegamos a necesitar pues en algún momento de la agilidad Tampoco pega mal, pega sobre los 200, 200 y punta Entonces pues es un personaje que yo considero autosostenible La verdad está bastante bastante bueno Pero pues depende de una jugabilidad bastante importante No es un personaje tan fácil de manejar Teniendo en cuenta pues que depende básicamente de los daños de sus empujes Y cuando nosotros hablamos de este tipo de daño Pues tenemos que ser conscientes Que hay que sabernos ubicar para poder reventar Y tenemos que tener algunos hechizos pues bastante subidos Como por ejemplo zanahoria Por ejemplo el chaffer para poderlo invocar más seguido Y pues todo este cuento come tiempo Eso si lo dejáramos nosotros con el set Que es full daños por colisión Que es con este más este Nos hace falta el mayor de este trofeo Que nos da 40 en vez de 20 Podemos ver que tiene 900 de suerte Pero le podemos poner también este otro set Tiene exactamente los mismos 900 de suerte Pero cambia en uno el alcance Beneficia o no beneficia Pues eso ya lo veremos según la pelea Y pues cambia también en 80 la potencia que tenemos con el personaje Entonces pues yo la verdad creo que prefiero ponerlo Con el set de... Con el set que tiene daños por empuje Porque nosotros venimos acá Vamos a intentar observar Vamos a ver Acuérdense que estábamos pegando aproximadamente casi 500 por golpe Cierto Y aquí hemos aumentado Y estamos en 429 438 Y si echamos una liberación Solo vamos a pegar unos 123 Daño que no me parece a mi lo suficiente Y pues se supondría que está diseñado Para que si pegamos en un daño que no sea por colisión Como por ejemplo este Pues el daño se note bastante Y pues no pasa de los 300 290 el daño Y si le vamos a pegar con este de distancia Pues también Es un daño La verdad es bastante bueno de 300 Pero No sé No sé si valga la pena Es un daño bueno 400 y 400 Este la verdad no está tan mal ¿Sí? Como que funciona un poco más Cuando el daño es a distancia Que cuando el daño es Cercano Porque sacó buenísimo Sacó 400 y 400 Pero pues la verdad Yo prefiero con mi setcito de De empujes Para aprovechar algunas cosas Además Pues No sé De pronto poner un set de Una partecita de daños O algo así Y bueno cracks Avanzando un poco más con el video Vamos a hablar ya de la composición del set Vamos a hablar de la composición del set Normalito Y del de empujes Que la verdad pues Ya viéndolos bien Están bastante parejos Tengan en cuenta obviamente Que el bonus de la mascota Es el único que va a cambiar Aquí aparece que nos da 90 y 90 Pero pues normalmente da solo 90 Tendríamos que poner la mascota de empujes Para ver si afecta o no afecta Porque eso no tengo entendido Pues por la cantidad de espacios Que empuje el hechizo Es que Pega más o menos La posibilidad de su daño por empuje Entonces si el hechizo solo empuja Dos o tres Pues no tendrá Mayor Pues importancia Tenerle más daños por empuje Tenemos por este lado El peotín azul Tenemos todo este set Que creo que es el huerfelino Como estaría en español Tenemos todo el huerfelino ¿Por qué tenemos el huerfelino? Para que nos dé este pa 30 al ají 30 a la suerte Que nos vienen bastante bien Tenemos la varita del limbo Que no nos ha afectado en nada Nos ha permitido ser Ojo con las condiciones O tiene más de 11 pa O tiene menos de 6 pm O sea usted no puede tener 12-6 con la varita del limbo Debe tener 11-5 O debe tener 12-5 o 11-6 No puede tener 6 pm Creo yo que la mayor condición Es que no puede tener 6 pm Como lo que más amarra En este caso Nosotros somos 12-5 No nos afecta para nada Tenemos la capa La soberana capa El registro apajo Creo que es esta Que la verdad Está bastante buena Da inteligencia Da suerte Da agilidad Sabiduría Y da críticos ¿No? Pues dar 10 a resistencia A neutral Y 10 al fuego Que nos vienen bastante bien Tenemos el escudo Si mal no estuviese Es el leñador Pero pues no nos afecta En mayor cosa Las botas De las pesadillas Nocturnas de Jack Creo que es Y este anillo Que la verdad Si no se como se llama El State Ring Que da suerte Pues la verdad Es el único La única desventaja Es que quita resistencias Al fuego Pero da 10 a la resistencia Al agua Y da 300 a la iniciativa Que nos vienen bastante bien Uno de los daños críticos Que también funcionan bastante En este caso Tenemos el anillo De solo PA Podríamos tenerlo Para PM Pero pues la verdad Es que ustedes saben Que con este tema De la embarrada Que hice hace poco Pues antes Si tengo armado el Sobal Y pues este mismo Se lo tenemos a un Eni Que la verdad Está bastante bueno Y con esos daños Por empuje Causa daños Bastante curiosos Lo que pasa Es que últimamente Me salen Pues unos colisos Bastante desnivelados Y ese ha sido El problema mayor En cuanto a la forma En la que tengo repartidos Los hechizos Y los stats Ya los vamos a ver Un poco por acá No tengo subido Difracción Y esos hechizos Porque le he dado prioridad A las máscaras Y a los hechizos Pues obviamente Pueden llegar a pegar Tengo subido Picado Tengo subido A 5 El que hace Como refuerzos Se llamaba Cuando yo lo usaba Este es Creo que sprint También lo tengo subido A 5 nada más Tortoruga solo Lo tengo a nivel 2 A 6 las máscaras A 6 los hechizos De agilidad Que más puedo Los de suerte Todos los tengo A 6 Esta si la tengo Subida al nivel 6 Que es la coraza Principal Esto lo tenemos Esto lo tenemos a 5 Esto lo tenemos a 5 Esto lo tenemos al 1 Y tengan en cuenta Que una si tiene bastante daño Y el que tengo pendiente Por subir a 5 Pues es el boliche Que naturalmente Se vuelve bastante importante Por el tema de los daños Cuando nosotros miramos Los daños Que puede llegar a tener Un boliche Tiene 28 A los daños Por colisión Pero cuando lo subimos A 5 O a 6 Tiene 30 Y a 6 45 y 60 En golpe crítico Que nos vienen Bastante Bastante bien Vamos entonces Y ahora a probar Este bebé En un coliseo Vamos a estar por acá Con Dados tocados Dados trucados Creo que es el ocra Que tiene ahorita Antes se llamaba Dados tocados No recuerdo si era un ocra O era un gato Alguna vaina así Es suscriptor Y la verdad No nos habíamos Ni siquiera dado cuenta Yo pues me di cuenta Por ahí algo Por el tema del nombre Pero pues no estábamos Absolutamente seguros Por aquí vamos a estar Haciendo un coliseo Estamos Pues con el sobal Me tocó Quitarme un pa Para ponerme La Pirola De iniciativa Pues son dos milipunta De iniciativa Además que vienen Bastante bastante bien Vamos a poner igual Corazas Porque la vitalidad Solo se nos reduce Como cien Y vamos a poner también Pues un golpecito Para alejar al SRAM Podernos ubicar Un poco mejor Frente a la posición De nuestros compañeros Nos van a dar algo De alcance Nos van a dar Daños Y podemos pues tener La facilidad con el ocra Pues por el alcance Porque yo la verdad Me dio cuenta Ni que era un ocra Desde el principio Hasta que no dio alcance Y demás Para poder pues llegarle A cualquiera de ellos Preferiblemente Traer al ocra Compañero De los enemigos O sea La locra enemigo Me enrede ahí Y poder reventarles Bastante más fácil Porque ya teniendo El ocra acá Pues los dos Compañeros SRAM Pues no van a tener Tanta facilidad El que va a tratar De ir lo máximo posible Yo acabo de tirar Por acá difracción Para poner un poco más De escudos Y ponerle También pues a nuestro compañero Algo por ahí Por encimita Me tiré hacia arriba A pegarle al rama A tumbarle un poco El escudo también Porque pues ya sabía Que al haber retirado Al alcance De nuestro compañero Pues estaba un poco Más expuesto La idea Es que el sacro Dice que puede llegar A cuatro casillas De distancia O sea Si camina cuatro casillas Puede realizar El cambio Por el ocra Yo le decía Pues póngalo aquí Contra la pared Y ya lo tenemos Encerradito Porque el orden De juego específico Va nuestro compañero Esos sacros de fuerza Que están bastante Bastante rotos Vamos a ver Si sacamos video también Porque están muy buenos Aún desde nivel bajo Y pues el SRAM Que se hace invisible Nosotros tenemos aquí La facilidad para pegarle Yo le digo Por favor no lo vaya a mover Porque no me sirve Que lo mueva Porque le ayudaría A escapar más fácil Y ahí donde está No tiene un rango De visión tan amplio Como para que se escape Totalmente de mi vista Entonces Y pues la intención Es reventarlo Al máximo posible Hacerle el desgaste mayor No se dio cuenta A mi compañero Que le había pegado También al SRAM Ahí Y si no yo creo Que hubiera pegado Más explosivas Pero pues estuvo Bastante bien El ocra Que en vez de ocultarse Viene a regalarse Para que yo lo pueda Reventar contra una pared En este momento Pues la posición En la que queda Me facilita a mí Llegar a darle Uno o dos golpes Y creo que podría Acabar con él Rápidamente Lo único que voy a hacer Es venir acá Cambiarme de máscara Boliche Y con otro boliche Lo mandamos para el lobby Y ya nos quedaría Simplemente rematar A los dos SRAM Que pues uno está Por la mitad de vida Que fue el que les digo Que se le pegó Por estar cerca Y otro de los SRAM Pues que está Invisible Intentando molestar Lo máximo posible Son SRAM de carrusel Entonces van a hacer Un daño bastante considerable Con ese tema de Concentración de chakra Que se llama Pues bastante Bastante bueno Nuestro sacro Lo hace muy bien Curando Dando sacrificio Moviéndose para allá Y para acá Y pues a ellos No les queda más Que esperar Que su invisibilidad Les alcance Para rematarnos Pero nosotros También somos conscientes Y absolutamente Tranquilos De tener en nuestra cabeza Que vamos a reventar Apenas aparezcan Lo único que debemos hacer Es aguantar un poco Intentar poner La mayor cantidad De escudos Y evitar esos daños Yo obviamente sé Que es pegado A la pared Que debemos estar Y ya al aparecer Uno de ellos Pues no nos queda Más de otra Que llegar a reventarlo A golpes Nuestro compañero Okra que inicia Nosotros vamos a dar Un rematazo por ahí Y ya lo dejamos En las últimas Porque esos golpes Que vienen con daños Por colisión La verdad Que si revientan Bastante bien No le queda No le queda más De otra Que empujarnos Y pues hacer un daño La verdad Bastante Bastante poco Intentar alejarse Lo máximo posible Esos ram De inteligencia Full La verdad Que están bastante Difíciles de manejar Yo no creo Que haya uno mejor Que el híbrido Intefuerza Obviamente comparando Con el de ram Full inteligencia Y el de Intefuerza Me parece a mí Que es mucho más útil Tenerlo híbrido Que no a full elemento Ya tenemos uno más muerto Nos queda simplemente Rematar a uno de ellos Y pues van a estar Por aquí molestando Hasta el momento En el que aparezcan Y poderles dar golpes Pero al estar invisible Y haber tenido Tampoco PM Nuestro compañero No tiene dificultad Para encontrarlo Y así terminaríamos El coliseo Muchísimas gracias Por vernos Espero les haya gustado Y gracias por ver Gaming Colombia No olvides suscribirse Y dejar su me gusta